El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, nombró a Christian Schuch como nuevo representante del organismo internacional en México. Sustituye en el cargo a Isabel Crowley, quien culminó su carrera profesional con UNICEF después de más de 30 años de servicio, de los cuales dos y medio fueron en la República Mexicana. El nuevo representante de la UNICEF México es de nacionalidad sueca. Tiene una experiencia profesional de más de 20 años en trabajo de derechos humanos, crisis humanitarias y emergencias, así como en dirección y administración de oficinas del organismo en diferentes países. Hasta antes del 1 de septiembre, Schuch fue representante de UNICEF en Guatemala, donde impulsó el trabajo de la Organización para Proteger los Derechos de la Infancia y Adolescencia de ese país, Notimex.